Hola, hoy vamos a conocer el kit que suministra Burr para realizar los taladros en los paragolpes que disponen de sensores de aparcamiento. Se trata de un kit completo en el cual incorpora una broca de 10 milímetros, diferentes accesorios como son los perforadores, que se componen de dos accesorios, desde 17,9 milímetros hasta 39,8 milímetros de diámetro. Además, también incorpora unos centradores que a la vez nos sirven para comprobar el diámetro del taladro y un tornillo con cabezal para roscar y perforar. Se realiza de forma fácil. La ubicación de los taladros viene perfectamente marcada en el paragolpes. Realizando un taladro con la broca de 10 milímetros nos servirá de guía para introducir el tornillo del útil perforador. Se coloca una de las partes por la zona interna del paragolpes y otra por la externa. Al roscar el tornillo, la parte afilada va cortando el plástico de forma precisa, sin dejar rebabas. Utilizando el centrador correspondiente, se colocan los soportes de los sensores, utilizando el método de fijación más adecuado. Es un útil práctico y fácil de utilizar para realizar trabajos de calidad. No puede faltar en el taller de reparación, ya que la mayoría de los paragolpes que suministran de recambio vienen sin los orificios para los sensores.